El viento juega persiguiendo colegialas Les vuela el pelo y les tira de las paldas Suena la radio y un aroma de manzanas Flota en la casa cuando tomo el ascensor Las tres en punto y hay un perro que me ladra Estoy nervioso, tengo un nudo en la garganta Recién duchado de camisa y de corbata Afeitarme con el cutis de bebé de nuevo aquí Pensar en ti me pone a más de mil pensar en ti Por eso estoy aquí loco de mí Cuando sé que ya no hay niños y estás sola Pensar en ti No sé por qué mi amor pensar en ti Se vuelve contra mí, me hace sufrir Y me convierte en una mayoneta Abres la puerta, pelo suelto, medias negras Patín de seda, transparente con ojeras Moradas frescas y tan llenas de promesas Que me derrito, por favor, ayúdame No puedo más Pensar en ti Me pone a más de mil pensar en ti Por eso estoy aquí loco de mí Cuando sé que ya no hay niños y estás sola Pensar en ti No sé por qué mi amor pensar en ti Se vuelve contra mí, me hace sufrir Y me convierte en una mayoneta Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti